Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré de conocer la predicción de esta nueva jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Antes de comenzar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal, además también te invito a que nos comente tu predicción de esta nueva jornada de las eliminatorias sudamericanas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!